Contar que me entienda, contar una leyenda Que un nombre argentana cojo un ron y luna hasta el amanecer Llorando por ti, al que el día te escozaron cada vez Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Y a quien siempre mola, para no estar sola, poco la iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel De joya de la luna De patria candela, nació un niño, blanco como el lomo De un niño, con los ojos grises, a belleza de tú, un anino, a vino de luna Maldito esa estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Yo con la luna Gritando a que él se deshonorado Se fue su el cuchillo en mano De quien es el hijo Me hacen cano fijo y de muerte la hirió Luego se salmó un té con el niño en brazos y así la abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ejo de la luna Y en eso se calla, no náguena, será porque en mí no existe de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna